La representante del Ministerio de Salud Pública, Percy Desquiñones, comentó que al momento 14 personas con COVID-19 permanecen internadas en el Hospital Gustavo Domínguez y 13 bajo sospecha. Porque se les haya realizado ya la prueba, entonces ante esta situación es donde esperemos que el día de hoy nos puedan entregar los resultados y saber si realmente son positivos o no son positivos. Pero pese a eso, una vez que se le toman las muestras, los médicos, los facultativos, ellos inician tratamiento y todo el cuidado respectivo. Pero la funcionaria también informó sobre una buena noticia. Un paciente de 51 años de edad diagnosticado con el virus permaneció grave durante siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la mencionada Casa de Salud. Se recupera satisfactoriamente bajo los cuidados de medicina interna. Él va a continuar con su tratamiento. Es el segundo caso que obtuvimos aquí en la provincia como positivo de COVID-19. Entonces realmente nosotros nos sentimos complacidos. Esta persona con beneficios del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISPA, que provino desde Guayaquil, con un estado bastante crítico, se le hará una nueva prueba para corroborar si está libre de la enfermedad que casi lo lleva a la muerte. Él va a seguir con su tratamiento en el hospital Gustavo Domínguez. La única diferencia es que ya no está entubado y tampoco está en sala de críticos. Una vez que ya esté en mejores condiciones, le darán de alta o caso contrario, continuará su aislamiento. Mientras tanto, Percy desindicó que en días anteriores se trasladó cuatro personas desde el hospital Gustavo Domínguez a la casa de aislamiento por presentar mejoría, pero todavía no pueden enviarlos a sus viviendas porque deben primero cumplir con todos los protocolos.